¡Solitos! Me complace informarles que tenemos un nuevo item en el catálogo de Roblox. Me apoyarían demasiado si le dan a favoritos y dejan un comentario bonito. Espero que les guste tanto como a mí. Yo ya me cansé de ser siempre la peor vestida. Espero que hoy podamos cambiar eso. ¡No sé! ¡Gamer! ¡Híjole! ¿Cómo puedo vestirme de gamer? ¡Ay, no sé! Se me ocurre como ropa cómoda. Ok, 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 ok. Y creo que no hay accesorios más que los audífonos. Así que creo que son de las primeras cosas que me voy a poner. Y ya de ahí armamos el outfit. Sí, claro. ¡Híjole! Creo que es de un tono rosita. ¡Ándale! Yo creo que así. Luego este sería un poquito más... Así. ¡Perfecto! Ahora, el pantalón. Yo creo que me voy a poner este. Pero ¿en qué color lo podría poner? O en negro. Yo creo que en color negro va a quedar bien. Y este. Bueno, no. Yo creo que la sudadera no. Ya sé, creo que me voy a poner una... De tirantes. Esta de tirantes. Pero ¿qué patrón le podría poner? No, creo que sí parece pijama con el... Con esta playera. Y si me pongo... Mira, me voy a poner unos tenis. Claro. Y esto va a ser así en color negro. Ok. Me voy a poner... ¿Esto? Yo creo que esto queda bien. Ahora, a ver, espérate. Todo viene en los accesorios. Yo sé que los pantalones están horribles. Ahorita lo voy a cambiar. Un segundito. Es que... Uy. Me voy a poner los moños. Espérate, pero... Más... Así, exacto. Sí, más así. Perfecto. Ahora, cabello. Eh, de cabello me voy a poner... ¿Este? Ah, me encanta. Pero... Híjole, ¿lo podré poner castaño? Uy. ¿Cómo era lo del castaño? Creo que era así acá. Y un poquito más así. Me gusta, me gusta. Ahora, el problema va a ser... La cara. Eh, quítate tú. ¿Qué cara le puedo poner? Tiene que ser un maquillaje... Como... Con mucho ruborcito. ¿No? No sé. Estoy pensando en... En... En Ari Gameplays. Mira, algo así. No sé. Este me encanta. Ahora, tengo que resolver lo del problema... Del pantalón. Igual, sí que me puedo poner ese pantalón. Pero... Con otro color o algo así. A ver, el color... Es que en patrones creo que no hay nada... Oh, qué bonito está este... Oh, qué bonito está este. Ay, y si lo pongo de mezclilla... Así... O así... No, este no me gusta. Ay... Uy, no. Es que el pantalón es lo que no me cuadra. Eh... ¿Qué me puedo poner? ¿Qué me puedo poner? Un collarcito. ¿Por qué no se pone? No, bueno. Ni sale el collar. Bueno, voy a... Si no voy a tener que optar por esto... Y ponerlo así. Me gusta... Ay, pero entonces... Lo rosa... No me va a combinar... Pero para nada. Mira, sí. Ok, ok, ok. Me gusta más. De hecho, los tenis creo que... Podrían quedar bien en rosa. Pero me acabo de dar cuenta... No. Que las agujetas están... Ajá. En café. Listo. Me puedo poner esto... Así. No, qué horribles lentes. Había unos más bonitos por acá, creo. Uy, no sé. Aquí. ¡Ay! Creo que sí me los alcancé a poner. No sé, no sé. Ah... Híjole, es que está muy difícil. Esta sonadora está bonita, eh. Me gusta. Pero todas nos pusimos... ¿Lleva zapatos? Creo que no lleva zapatos, ¿verdad? Todas nos pusimos los mismos audífonos. Pero creo que era obvio. ¡Mira! ¡Ay! Se ve bonito. Lo utilizo como vestido. Mira, Suslens tuvo la misma idea que yo. ¡Me copió el peinado! ¡Ay, no! No te creo. Me gusta. Pero, a ver, tiene rosa, rosa, morado. Morado oscuro. No sé. Se me hace muy rara esa combinación. Ahora, la compi. Este era el look que había pensado al inicio. Pero, a ver, tiene morado. Gris. Como con café. Rosa, azul, negro. Muchos colores. Demasiados. Y la verdad, no me gustó. A ver. Me gusta. Y creo que el accesorio del cuello no estuvo tan bien pensado. Y el color de los audífonos con el resto del look no me agrada del todo, ¿eh? No sé. ¡Ay! Yo no sé si voy a hacer la peor... ¡Qué preciosa se ve! No, re bien que le atinó la pana, Ravid. Porque, aparte... A ver, trae... Trae dos cabellos. Esa está raro, pero se ve bien. Porque parece que es un solo peinado, ¿me explico? Se veía bien. A ver, esta soy yo. No, igual el... Creo que los lentes sí quedaron bien. Yo creo que sí. No me veo mal. Yo creo. No sé. Ustedes díganme. Déjenme su calificación en los comentarios. Porque yo sufro mucho con esto. A ver, los colores se me hacen muy emo de 2010. Y ya empezaba a chillar el gato. Mucho collar. No me gustó, la verdad. Esas orejitas de conejo se vean re bien simulando las orejas de los audífonos. Pero bueno. Díganme que gané. No, no te creo. Porque a mí siempre me votan re mal. No sé. En último lugar. ¿Ustedes creen que yo sí quede en último lugar? No, 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 no. Es que aquí las panas no votan. Sueño de la infancia. Uy, mi sueño era ser... Cenicienta. A mí me gustaba mucho Cenicienta. ¿Eso o ser abogada? Yo creo que quedaba mejor lo de abogado, ¿no? Uy, a ver, puedo ponerme esto. Pero, a ver, con un patrón. Yo creo que este con un pantalón negro podría quedar bastante bien. ¿Esto qué es un vestido? ¡Ay! Y allá afuera creo que hay una corbata. Sí, creo que sí. Corbata, 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 corbata. Aquí. Y la corbata la podemos poner más. Así. A ver si es un... No, pero... A ver, yo creo que así puede quedar bien, ¿no? No sé. Mira, me voy a poner esto. Esto. A lo mejor la falda... La playera me la cambio, ¿eh? No sé. La blusita como ya no me está gustando. Pero, a ver, las medias son un poquito más claras, ¿no? Y la falda me agrada. Pero, ¿qué tiene 17, 17, 17? Ok, si le ponemos un patrón para ese uniforme escolar. Ok, voy a quitar esto. Voy a quitar esto. ¿Y qué me puedo poner? Este me gusta. De zapatos. Zapatos... No sé. Estos están preciosos. Mira, nada más me faltaría cambiarle lo blanco. Quizá más oscurito. Así. Me gusta. Ahora solo me falta... No, pues la cara, claro. El cabello y la cara. Ay, no. Me faltan un montón de cosas. Me entretuve demasiado. Este. Uy, sí. Un poquito más así. Me gusta. Eh, la cara. La cara, la cara, la cara. Así. Y me falta un portafolio o algo así. Eh, portafolio, portafolio. Mira, podría ser esta bolsa. Porque como tal, algún portafolio. Ay, este de acá. Pero este cuesta Robux. Sí, claro. Mmm... No, creo que no se va a entender. No, le pude cambiar a la bolsa el color. Estoy perdida. Un nada. No, claro. Sí me hubiera puesto de cenicienta. Oye, qué bonito se ve. ¿Cómo le puso ese efecto ahí? Quisiera yo saber. Ella va a ganar. Yo sé que ella va a ganar. Es que no se va a entender lo de abogada. No, no, no. Qué triste mi Kokoroquín. Me sigue faltando Tim. ¿Y esta pana? Eh... No estoy entendiendo. ¿Qué es lo que quiso ser? No sé. No me gustó. Oigan, tampoco me puse playera, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Qué será? ¿Modelo? ¿Actriz? ¿O modelo? Ok. Me gusta, pero para mí algo sencillito, la verdad. Pero está bonito. No me agradó la bebida, la verdad. No sé, no sé. Esta pana sigue feca desde hace como 250 mil rondas. Espero que no vaya a ganar, por favor. ¡Ay! Es Blancanieves. Yo les dije que sí me hubiera puesto de cenicienta. Me arrepentiré. No, no, no. Es que siento que se me va a ver re mala en este juego. Ay, qué triste mi kokoro. La bolsa. No, no creo que me vayan a votar bien. La verdad. La bolsa está re mal. Pero re mal. En fin. En fin. ¿Y este pana? Es el de las brats. No, a mí no me gusta cómo caminan los cuerpos masculinos. Yo creo que este es el de las brats, ¿no? O rapero. ¿Modelo? No sé. No estoy entendiendo. Lo mismo han de haber dicho con el mío. Leila. No tengo ni la más mínima idea. Y no me gustó. ¿Es Ferb? No, ¿es Phineas? Perdón. Se parece a Phineas, la verdad. Ah, ya sé. Como de equitación. Sí, sí, sí. Ay. De cabalgar o algo así. Ok. Me gustó. Aunque si no lo explican no lo entiendo. Pero bueno. En fin. Sí. Sí, sí, era obvio. Al menos no se entendió. No había un buen portafolio. Me hubiera vestido de la cenicienta. Al menos ahora no quedé ultimísima, la verdad. Pero bueno. Se hizo lo que se pudo. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like y suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós!